No te das cuenta que eres un imbécil, ¿eh? Soy policía. Estoy investigando un crimen. Lo tengo sacado. Necesito otra unidad. Ya. No llores. ¡Te rompo la cabeza! ¡No llores! ¿Dónde estás? Quiero que mire acá. ¿Por qué escribió este nombre? ¡Tiene una respuesta, animal! ¿Y es que entonces vamos a ir? Hay lugares de los que no se puede salir. Me estás llamando a la muerte. No lloré. No sentí nada. Es la última oportunidad que te doy, cualquiera. Creo que tenemos visitas. Y nosotros no pasamos. Tengo un solo motivo para que no te revientes la cabeza. Con la mierda, con la verdad. No podemos cometer ni un solo error más. ¿Está claro? Hay que tener cuidado. ¿Sabes una cosa? Nos vamos a pasar a la siguiente víctima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!